Hola, buenos días, un día más con ustedes, Kiko Chef. Hoy vamos a hacer una comida muy fácil y muy económica, que es col con bechamel. Pero vamos a hacer de la bechamel una variante que es con caldo de verduras. Yo, por ejemplo, he hecho un caldo primero con, os lo voy a explicar como lo hago yo, un caldo con nabo, con chirivía, con carlota, patata, garbanzos y judías verdes. Y con ese caldo sale la bechamel muy sabroso. O sea, también se suele hacer normalmente, como sabéis vosotros, con leche o con soja. Pero, conforme lo hago yo, sale muy sabroso y muy gustoso, porque las verduras le dan un sabor especial. Vamos, esto es una variante y nada más. Vamos, y los ingredientes que vamos a usar hoy, sal, muy sencillos, harina de trigo, que puede ser integral o blanca. En este caso voy a usar blanca, porque es la que tenía. Y, como siempre, el aceite virgen extra. Bueno, vamos a proceder a preparar, a partir la col y a prepararlo. Y luego la col se puede preparar antes de llevarla al horno de dos maneras. O bien hervida o bien frita, en una sartén. Un poco frita, sin llegar a hacerlo mucho, para que no pierda las propiedades. Bueno, vamos a preparar la col. La partimos, así a trozos pequeños. Voy a ir preparándolo, exacto, así, muy bien. Aquí, así, cortándolo, y cortándolo. Estas hojas las retiramos. Vamos a ver. Aquí, así, y así. Bueno, amigos, voy a seguir cortándolo, y ahora, dentro de un momento, volvemos, hasta ahora. Hola, bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar a preparar, a freír la col. Vamos a echarle el aceite de oliva, que lo tengo aquí ya preparado. En este caso, vamos a tener que echarle bastante aceite, porque vamos a sufrir mucha col. Para unas cuatro personas, aproximadamente, yo voy a usar un poco más de media col. Bueno, vamos a dejar el aceite, y vamos a subir el fuego, aproximadamente, al siete. Ahora, vamos a ir echándole la col. Como veis, aquí la hemos preparado, entonces, la vamos echando poco a poco, al fuego. La sartén, la tenemos aquí, calentita. Bueno, pues ya la tenemos, toda la col, puesta sobre la sartén toda. Vamos a dejarlo este un buen ratito, porque se vaya haciendo, lo vamos a ir moviendo. Y dentro un ratito, estaremos aquí, como veis, es muy sencillo de echarle, es que así sale, yo lo he probado de las dos maneras, y así sale un poquito más sabroso, pero tampoco hace falta freírlo mucho. Y de la otra manera, si estáis más a régimen, o os gusta más hervida, también sale bien. La hervís al punto, o al dente, y al horno, es una vez también, sale igual de buena. Así, para mi gusto, un pelín, friéndola así, un poco más sabrosa. Bueno, ahora lo tapamos, y ahora dentro de un rato, estamos nuevamente con vosotros. Bueno, amigos, ya estamos aquí otra vez con vosotros. Mirad, les voy a explicar lo que he ido haciendo durante el proceso de sofrir la col. Le he ido echando tres cucharones de estos. Entonces, este va a ser el cuarto, que esto le ayuda a que se sofría con un poco de aceite, y le da muy buen sabor, y queda muy rico, rico. Un sabor muy suave a verduras, y le ayuda a la col. Bueno, y también le vamos a echar un poco más de sal, sobre todo, no os olvidéis de la sal, y la sal, como siempre, al punto. Le echamos, falta apenas de sal, y lo seguimos moviendo un poco más, como lo hemos hecho al caldo. Y os digo, unos cuatro tazones del mismo caldo, que vamos a hacer la bechamel, del cocido de verduras que hemos hecho, para sacar caldo. Incluso ese cocido que hemos hecho con carlota, nabo, patatas, judías verdes, o bachoqueta, que también lo llamamos aquí. Eso podéis hacer luego, como primer plato, un puré. Os doy la idea, para que tengáis una idea mejor, de cómo hacer una comida completa, de primero y segundo plato. Esto sería el segundo plato, y el puré sería el primer plato. Aquí vamos dando ideas, muy sencillas, fáciles, y muy económico, de cocinar. Bueno, ahora esto lo vamos a pasar, la col. Vamos a ir pasando aquí, en esta cazuela, para el horno, de Duralex. Y, cuando lo tengamos pasado, vamos a ir haciendo la bechamel. Esto lo tenemos pronto. Pues ahí, como veréis, ha quedado muy doradito, pero no es frito, es como si fuera frito, pero con conocimiento. Al echarle caldo y eso, se queda igual como frito, pero es mucho más, queda un poquito más sano. Porque si no, para conseguir esto, tendríamos que echarle mucho aceite, pero con el truquito de los dos, de los cuatro, que hemos hecho cucharones de caldo, evitamos tener que echarle tanto aceite. Y, como veis, se queda muy doradito. Bueno, esto ya lo tenemos preparado. Lo vamos a dejar, como, aquí. Y ahora vamos a proceder, apagamos el fuego, y vamos a proceder a hacer la bechamel. Lo retiramos, la sartén, y procedemos a hacer la bechamel. Esto lo limpiamos un poquito, que me gusta tener siempre todo esto bien limpio, y aseado, no cuesta nada. Porque si solo sabemos cocinar y no limpiar, pues mira, la fernada la dejamos para los demás. Y así se trabaja mucho más a gusto también y todo. Vamos a poner una sartén. Vamos a ponerlo al siete. Fuertecito. Muy bien. Ahora, hay quien le pone, normalmente se suele poner, en la normal le ponen manteca o margarina. A nosotros le vamos a poner hoy aceite de oliva virgen extra, para hacer esta bechamel especial que hacemos, con un caldo de verduras y harina. Le ponemos bastante, porque quiero hacer abundante, bastante cantidad de bechamel, para que esté muy buena la cola. Muy bien. Dejamos que se caliente bien el aceite. Cuando esté calentito, le vamos echando la harina que tenemos aquí. En un momento está esto. Bueno, ya está un poquito calentito el aceite. Vamos a ir echando la harina. Poco a poco. Una cucharada. Dos cucharadas. Y tres. Como queremos hacer abundante bechamel, le echo tres y media. Y un poquito de sal. Una cuanta apenas. Muy bien. Y ahora vamos a ir moviendo la bechamel, para que se vaya tostando un poquito la harina, sin que llegue a tostarse, pero bueno. Vamos dándole vueltas. Así, con el aceite. Yo os digo, con el aceite también sale muy bueno. Y con el caldo, aún más, porque le da un sabor muy fuerte, muy exquisito. Ya lo tenemos un poquito doradito. Ahora le vamos a ir echando el caldo, poco a poco, a la dechamel. un poquito a poco, y vamos moviendo, poco a poco, y moviendo. Así, poco a poco, y moviéndolo. Como veis he preparado ahí un tazón y vamos a ir poniéndoselo aquí, poco a poco, la vez también hay que hacerlo con paciencia. Ya estamos aquí otra vez dándole vueltas, esto no tiene ningún secreto, es decir dándole vueltas y echando caldo, 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 en este caso como he querido hacer mucha cantidad le he echado dos tazones de estos, si queréis menos pues uno, eso ya lo vais vosotros regulando la cantidad que queráis y como veis sale con un colorcito así doradito pero de sabor muy rico, cuando lo probéis veréis como os gusta y además es unos sabores nuevos y una bechamel muy sana porque al estar hecho con caldo de verduras sabroso y sano y rico, bueno vamos a ir echándolo la bechamel encima de la col para ponerlo ahora en el horno y simplemente lo pondremos en el grill para dorarlo, lo vamos repartiendo muy bien, es que así con mucha cantidad sale muy rico y muy bueno, sale mucho mejor, esto le da un saborcito especial, cuando lo probéis veréis como os gusta y además es un sabor rico y muy suave, bueno pues esto ya lo tenemos, ahora vamos a colocarlo en el grill, muy bien, vamos a repartirlo bien, bien, ya lo tenemos bien repartido, por nada, vamos a dejarlo esto aquí y esto al grill, vamos a ponerlo para grill, vale ya tenemos el grill, ahora lo dejaremos unos 5 o 7 minutos en el grill, depende de lo doradito que os guste, a mí es que me gusta bien dorado, lo colocamos en el grill y esperamos unos 7 minutos, ahora dentro de 7 minutos estamos aquí con ustedes, estamos sacando ahora del horno, como pueden ver, ya lo tenemos doradito, yo lo doro como siempre, que a mí me gusta dorarlo bastante, eso va a gustos, si lo quieres dorar más, pues en vez de 7 lo tienes 10, 12 minutos, depende, muy bien, vamos haciéndole porciones, voy a hacerle una porción, coge el plato y le hacemos una porción, aquí lo tenemos emplatado, vamos a dejarlo aquí y vamos a adornarlo con 2 o 3 hojitas de hierbabuena, para que se quede un poquito más vistoso, así y así, vale, pues ya lo tenemos más o menos, ya está, otra hojita más para que quede un poco más así, muy bien, pues ya lo tenemos, bueno amigos, si os ha gustado le dais al like y espero que os suscribáis también y ya me diréis si os ha gustado esta receta y seguiremos haciendo nuevas recetas muy pronto, amigos, hasta la próxima, hasta luego